Boxean. Esto es Mexican Style Boxing. Estos desplazamientos no solo te van a servir para moverte rápido en el ring, así como si estuvieras corriendo. Pareciera que es eso, pero en realidad entrenar los desplazamientos laterales te va a ayudar en cosas muy importantes como a manejar cambios de ritmo muy propios de este deporte. Sobre todo aprender a controlar tu respiración en todos los cambios de ritmo que tienes que hacer en un round y recuperarte, porque en el box de nada va a servir que tengas una buena pegada, un buen manejo de combinaciones o buen físico, si no acostumbras y entrenas en cómo mantener el tanque de oxígeno lleno y las piernas fuertes. Es muy importante salir a correr un par de días a la semana. Es muy importante también saltar la cuerda, hacer pesas, pero también tenemos que preparar nuestras piernas con estos movimientos por muy sencillos que parezcan. Hay que darles memoria a las piernas para que se acostumbren a boxear. Y si a eso, una vez que tengas la coordinación necesaria, que puedas mover las piernas pero dejar la parte de arriba del cuerpo firme sin columpiarte tanto. Si a eso le incluyes lanzar algunos golpes en movimiento, no hacer sombra, sino lanzar solo algunos golpes y seguir con tus desplazamientos. Hacer combinaciones y movimientos defensivos para que experimentes cómo se comporta tu cuerpo cuando atacas o cuando te defiendes, al mismo tiempo que te estás moviendo. Entonces vas a poder corregir todos los errores que de ahí vayan saliendo. Vas a aprender mucho de tu boxeo, como por ejemplo saber cortar el ring o aprender a moverte por todo el cuadrilátero, teniendo muy claro en todo momento dónde estás parado y consciente del espacio que tienes alrededor. Este entrenamiento no tiene nada que ver con el estilo de pelea que tengas. El propósito de hacer esto, hacerlo todos los días, es porque aquí es donde comienza eso que conocemos como el juego de piernas. Experimentar con cambios de direcciones y velocidades con las piernas te va a enseñar a estar siempre a distancia de tu oponente y aprender a brincar sobre puntas para tener un mejor ritmo de pelea, en lo que logras desarrollar el tipo de boxeo con el que te sientas más cómodo. Así que salir a correr temprano un par de días a la semana, saltar la cuerda durante 10 minutos todos los días y luego también hacer esto durante 3 minutos, es una de las primeras cosas que tienes que dominar si no quieres subir a boxear y sentir que te quedas sin aire y esa sensación de tener piernas de plomo a los 20 segundos. Esto es Boxear, como siempre muchas gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!